Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Rule of the Rose. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un gusto pues continuar esta historia tan sumamente tétrica, con una historia pues tan enrevesada, con una historia tan particular, ¿no? Protagonalizado, por supuesto, por esta extraña pareja formada por Jennifer y por nuestro inseparable compañero canino, llamado Brown. Bueno, continuamos justamente, lo dejamos en el capítulo anterior, ya sabéis, en esta zona que hace a las veces un poco de zona segura, acabamos de guardar partida. Y ahora continuamos tras la pista del conejo, del conejo blanco, recordáis que tenemos esa bolsa de caca, ¿no? La que nos permite guiarlo, pero antes de eso, antes de continuar, vamos a hacer hueco. Tenemos un montón de cosas aquí que no tenemos ni idea para qué sirven. Calcetines. Porque además, ¿por qué podemos coger, por qué podemos llevar dos lazos? Porque hay dos canicas, pinza de ropa, es como si pudiéramos encontrar muchos ítems de estos. ¿Y qué utilidad tienen? Porque no es que sean para la campaña en el sentido de a lo mejor encuentras un objeto que sea único y exclusivo, ¿no? Es que por ejemplo aquí puedes coger más, no sé, este cuchillo ni siquiera se puede usar para, no se puede equipar, yo creo que debe ser como para algún puzzle o algo así. Tenemos el señor Peter, vamos a soltarlo. El mapa, el calcetín, que lo vamos a soltar también. La carta de Amanda, vamos a soltarla también. Vale, y vamos a ver aquí qué podemos coger. Yo quiero buscar, recordáis que estábamos tras la pista del conejo y hay mucho enemigo. Y me gustaría encontrar algo de vida, me gustaría encontrar galletas. Y para eso tenemos que encontrar la caja de, coger la caja de snacks que está dentro de este cubo. Chica tonta, triste y desafortunada, ¿quieres mirar en mi barriga? Chica tonta, chica tonta, chica tonta, chica tonta, chica tonta, chica tonta, chica tonta. Ya, es que hay frases que están en alemán. Vale, todo, snacks, exacto. Vamos a ponerlo aquí. No sé llevar algo de vida. Vamos a llevar eso de vida ahí. ¿Por qué los lazos, tío? ¿Por qué hay tantísimos objetos que dan lazos? No sé, tío, ¿por qué hay tantísimos...? No sé, ¿por qué hay tantísimos...? Tijeras, lazo, foto vieja. Es que estoy mirando un poco por aquí, ¿eh? Trapo sucio. Y el trapo sucio nos lleva a algún sitio. Carta floral, Amanda, calcetín... Pinza de la ropa, tío. No tengo ni idea, tío, en serio. No tengo ni idea. La caja. La caja también, además, tampoco podemos investigarla. Porque la caja ponemos a... Ah, ahora sí, pero nos dice que no, me parece, ¿no? No, ¿visteis? Vale, pues vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a buscar snacks. Busca. ¿No? No podemos buscar galletas, tío. Y lazo. Y si buscamos galleta, ¿puede que haya galleta? De momento sabemos que hay lazo. Vale, este sí. Joder, no encuentra snacks, galletas, tío. No nos encuentra. Vamos a ver si lo encuentra galleta. A ver si encontramos galleta con galleta. Joder, sería genial. ¿Qué utilidad tienen los lazos, tío? ¿Qué utilidad tienen estos objetos? La pinza, la canica... Puede que a lo mejor se puedan entregar en la de lo de la puerta. Es que no lo sé. Es que ¿por qué puedes coleccionar tantos lazos, por ejemplo? ¿Sabéis? ¿Qué utilidad tienen? Tienen que tener algún tipo de utilidad. Algo tienen para... Tienen que valer para algo. ¿Para qué van a valer si no? No lo sé, tío. No tengo ni idea, sinceramente. No tengo ni la más remota idea. Vale, aquí. Dudas, queridos amigos y amigas. Dudas. Sala de piezas de repuesto. Aquí parece que hay algo. Otro lazo, tío. Será por lazos, macho. Lazo. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Vale, pues nada. Seguimos. Ni idea. Ni idea. No tengo ni idea. Yo estoy intentando encontrar comida. Y de comida... Menos comida de todo. Eso sí, comida y... Lazos y enemigos, los que queráis. Aquí. Lazos y enemigos, los que queráis. Sala de ganado, vapor. Vale, aquí parece que hay algo. Ah, bacon. Mira, maravilloso. Es comida. Hombre, comida es. Eso es más que obvio, pero... Uf, no tenemos sitio. Mirad. Bacon jugoso, que ahora va a haber... Ah, es para los perros. O sea que es para Brown. O sea que no es para nosotros, es para Brown. Me entiendo. Oye, a ver... ¿Y ahora? No, que no. Que no, que no, que no. Que no hay galletas. Bueno, pues si no hay galletas, ya está. Ah, y no podemos... No podemos soltarlo. ¿Por qué? Bueno, pues mira. Vamos a seguir tras la pista de Peter. Vale, tras la pista de Peter, sí. Vale, pues nada. Tras la pista de Peter. El conejo. Que nos está dando una guerra al condenado por cuatro, eh. Madre mía, Peter el conejo. Vale, seguimos, es por aquí. Sí. Peter el conejo. El conejo blanco. Siga el conejo blanco. Pues ahora, nosotros detrás del conejo blanco. Que por cierto, yo me estoy metiendo aquí la viciada padre. Que lo sepáis, eh. Que yo estoy grabando esto todo en el mismo día, eh. Me estoy metiendo una viciada aquí por cuatro, ¿sabéis? Pero por cuatro. Así os lo digo. Por cuatro. Compis. ¿Hay algo ahí? Ahí va. Peter el conejo. Se estaba moviendo lo de la derecha. Juraría que se había movido esto, tío. Sí, cogemos ese ítem que parece... Parece un arma. Parece una tubería. Sí. Jennifer ha encontrado tubo de acero. Vale. Supongo que es más potente que el cuchillo. Claro, es que no lo sabemos tampoco. Tuve de acero largo y oxidado que se puede usar como arma. Pues sí, hombre, sí. Vamos a equiparlo. A ver cómo va. Vale, parece que tiene mogollón de rango, eso sí, eh. Parece que tiene mogollón de rango. Vamos a... Dejadme hacer una cosita por si acaso. Vale, perdonadme. Los primeros capítulos no los hice, pero quiero seguir... Bueno, lo hice el primero, quiero. Que creo. Pero quiero seguir haciéndolo. Quiero, por si pasa cualquier cosa ajeno al tema, voy a hacer un guardado rápido con el emulador. Que lo hago siempre en todas las series. Y en esto se me está pasando, ¿eh? Estamos guardando solamente con eso, pero por si acaso, ¿de acuerdo? Por lo que pueda pasar... Porque ya sabéis que en los emuladores normalmente suele haber problemas y pasan cosas y tal. De momento toquemos madera, va todo bien. Pero es algo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Vale. Por lo que pueda pasar. Vale. Una escena. A mí me deja muy mal cuerpo esta movida, tío. No queréis que os diga. Me da muy mal cuerpo el rollo este. Déjame el cuerpo, tío. Ah, creo que es el tipo... Es el de las cuerdas. Creo que es el tipo del... Sí, como el profesor. El que estaba... Sí, el que estaba... ¿Qué hace? ¿Las veces de voz? No sé. Tío, pero ¿cómo me vio? ¿What? ¿Cómo me pudo dar? Pregunto. Uf, detecta fatal, ¿eh? Ya os lo digo yo que detecta muy mal. Detecta fatal. En cambio, el de espalda, de espalda nos da. Sabéis, es que es tal cual, tío. Muévete, muévete, muévete. Es el de espalda nos da. Detecta bastante, bastante mal. Vale, parece que está herido. Se mueve rápido el condenado, ¿eh? No parece que podamos darle... Buah, tío, es que te da de lado. Él te da de todas, todas, tío. ¿Cómo puede ser? Y luego, bueno, por supuesto, Jennifer tarda una hora en levantarse. Y nos va a dar otra vez. Nos va a dar otra vez. Nos va a dar otra vez. El tema de combate... Es un sistema de combate antiguo. Y aparte de que es antiguo, no envejeció nada bien, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Porque hay sistemas de combate de la época muchísimo mejores que este. Pero muchísimo mejores. Vale. Joder, tío, pero es que te da... Él te da... Él lo detecta muy mal. Entonces, él te da cuando... Cuando golpea, no hay nada que lo pare, ¿sabéis? Quiero decir, te da... Si estás delante, te da. Si estás detrás, te da. Si estás de lado, te da. No hay otro. Uf. ¿Qué es lo que pasa? Además... Por supuesto, esto no ayuda a nada. ¿No veis? Te estás de la etera, tío. No... No tiene mucho... No tiene mucho sentido. Y ahora me voy a volver a dar. Uf. Y libre porque... Vamos. Porque... No sé ni cómo libre. Es un poco injusto, tío, la verdad. Es un poco injusto. Buf. Pues aún así lo matamos, ¿eh? Pero el sistema de combate... Buf. Pelita, ¿eh? Contra el boss. Dios, es súper tétrico, tío. En serio. Es muy, muy tétrico. Uf. Bueno, la batalla, como os digo, estamos fatal. No creo que... Vamos, es que no... Vamos a morir aquí ahora muy a tope. Aquí no creo que podamos hacer mucho así. Bolsa caliente. Estamos realmente mal. Mirad. Un anzaco con algo que se mueve en su interior. Podemos olerlo... No, vale. Y el... No sé, doy por hecho que aquí está el conejo. Nada, o sea que nada, ¿no? Nada, por favor. Nah, estamos... No podemos... Así no vamos a ningún sitio, ¿eh? Estamos... Estamos... El perro está mal. Nosotros estamos en la... Estamos mal, estamos mal. Nada, tío. Es que no podemos buscar nada, tío. Ni hacer nada. Nada, nada. Estamos... Encima ahora, vamos, se mueve lentísimo. El perro va fastidiado. Pues... No sé. Vale, vamos a regresar. Vamos a intentar volver... Pero bueno, a esta velocidad supongo que nos reventarán. Si aparece algún enemigo. Que ahora parece que no entra nadie. Nada, estamos muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Porque el sistema de combate contra enemigos fáciles... Bueno, vale. Pero cuando te toca un boss de estos... Que te pone las cosas difíciles... Que es complicadito, porque es un boss difícil... Te revienta. Directamente. Lo pasas mal. Además, es nuestra primera vez también. Es un cúmulo de cosas. Es lo que toca, supongo. Vale, pues veamos. Vale, supongo que podremos... No sé, seguir hasta arriba. Vamos a intentar llegar a donde podamos. Vamos a ver si podemos subir. Estamos muy mal herida. Muy mal herida. Demasiado, diría yo. Pero bueno, ahora por lo menos no hay enemigos. Algo es algo. Vale, si no me equivoco... Vamos a ver... Nada, no hay ni una maldita galleta en 40 kilómetros a la redonda. Fantástico. Bueno, pues... No sé, buscar alguna cosa. Canica. Nada, no se lleva... Nada, en esta situación tampoco es plan. Vámonos, ven, ven, ven. Ven, ven, bro. Vámonos, compi. En esta situación tampoco es que sea muy... Muy agradable. Bueno, ya que estamos más aquí... Vamos a intentar... Eh, perdón. Estamos yendo mal. Estamos yendo mal. No es por aquí por donde quiero ir. Quiero subir a la parte superior. Estamos yendo mal, estamos yendo mal. Salí un poco aturdido con el tema de la batalla y salí un poco chinado con el tema de... Bueno, chinado tampoco, sino con el tema del sistema de combate. Que además, eh... En otros juegos del género, por ejemplo, Silent Hill, ¿no? Pues... Realmente, por ejemplo, las armas hacen más daño... No sé, es otro tema. Pero aquí, nada más que te enfrentas a un enemigo... Digamos, un poco complicado... Te das cuenta de que el sistema de combate va un poco... A medias. Pero bueno, a ver. Que el juego es así. ¿Qué pasa? Que eso, que cuando te enfrentas a enemigos de nivel bajo... No lo notas demasiado. Lo notas cuando... Cuando te enfrentas a enemigos de nivel alto. Además, hay situaciones, ¿no? En los que golpean no detecta bien. Tus golpes no detecta bien sus golpes. Que hay golpes que libras porque tampoco detecta bien los suyos. Estamos en la mierda. Tanto... Tanto Brown como yo. Que Brown ya se queda hasta bugueado, macho. Brown y yo estamos en la maldita... En la maldita shit. Nos puso las pilas el profesor. Pero... Uf. Faguita. Vale, era aquí arriba. Aquí arriba. Supongo que tendremos que... Doy por hecho que tendremos que entregar... Esa bolsa. Podremos también probar si podemos entregar alguna cosilla más. Por probar. Hombre. La princesa de decoración encogido. Lo conseguimos. Formamos un equipo magnífico. Dame a Peter. Se lo daré a ellos por nosotros. ¿En serio tengo que darle a Peter? ¿En serio? No me hace nada de gracia darle a Peter. Ahí te va. Joder, pobre Peter, macho. Te ha hecho picadillo. Ah, no. Pues está vivo. Qué grande. Oye, me callo. Me callo. Pensé que iba a ser algo horrible... Y algo fatal... Y algo... Muerte y destrucción. Y no. Vale, un segundo. Vale, sí. ¿Podemos dar algo ahora? No, directamente nos va a dejar entrar. Bueno, puede que nos dé... Recupere la vida de forma directa. Hala, para adentro otra vez. Patadica. O entramos directamente. No, esta vez parece que entramos directamente. ¿Cómo mira atrás? Y a ver si te me queda otra patada en la espalda como la última vez. Que por cierto, no fue un empujón. Fue una patada en la espalda. Eso que quede claro. El busque le resultaba extrañamente familiar. En el denso bosque, bajo las estrellas, se estaban celebrando una ceremonia de sacrificio. Luchando desesperadamente contra el miedo, la chica se acercó a la extraña visión. Gracias. 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 Esta es una mensaje de la Princesa de las Rosas. La mensaje dice... Jennifer, tus esfuerzos este mes merecen especial reconocimiento. Usted logró encontrar Peter y serán ampliado. Así concluyó la mensaje de la Princesa. Buen trabajo, Jennifer. No eres un peón malo. Amanda, por otro lado, ha sido demotada. Amanda... Tienes que hacer lo del palito. Lo del palito de la rata, tío. Tiene que hacer lo del palito, tío. ¡Gracias! Es súper turbio, tío Es como una forma De degradación Horrible Que te pasen una rata Por la maldita cara, ¿sabéis? Es que es una forma de degradarte Sabéis, como de Decirte, eres nada Eres escoria Octubre ¡Guau! Vale, hay tres cosas Está despierta Parece que hay tres objetos ¿Sabes lo mala chica que ha sido? Hmm, ¿ah, sí? ¿Aún no lo entiendes? Bueno, entonces haré que leas estos libros Rápido, rápido Lee el cuento, Jennifer ¿Y cuál cojo? Izquierda El pájaro de la felicidad Un pajarito Eras una vez una niña que se encontró en una caja grande Dentro estaba el pájaro de la felicidad El pájaro la llevaría al país de la eternidad O eso era lo que ella esperaba Dentro de cada caja había un maná más pequeña que la anterior Finalmente encontró a su pajarito en un espacio estrecho y oscuro Pero era demasiado pequeño y demasiado tarde El pájaro se ya se... El pájaro ya llevaba tiempo muerto Se había desangrado Parece que falta una página Julio de 1930 El pájaro de la felicidad ¿No decía octubre? Cuando la chica desaportunada cerró el libro de los cuentos Se dio cuenta de que la princesa fría había entrado en la habitación Que ojos más bonitos, por favor La princesa dijo suavemente El pájaro rojo ¿Has encontrado lo que estás buscando? ¿Algo preciado para ti? De acuerdo ¿Eso es algo? No Bueno, pues Maravillosamente comenzamos Con la vida al máximo Fantástico Vale, vamos a equipar la tubería Vale, vamos a equipar A ver si podemos oler esto Por favor, dime que puedo oler una galletita Joder Todavía no, ¿en serio? ¿No en serio? Pues no Vale, aquí tenemos un cubo Vamos a hacer una cosa Quiero probar lo que hablábamos antes El tema de A ver si podemos Estando en segunda ¿No llegamos? ¿Siquiera? La princesa tenaz y la princesa de aspecto prudente Estaban hablando La chica desafortunada las oía hablar No parece nada voluble, Diana Estás bien, estás bien Deberíamos presionarla un poco más Discutiremos los detalles más tarde Bien, nos veremos En nuestro lugar secreto Una maravillosa pluma Esto seguramente nos va a ayudar mucho ¿Verdad, Brown? Pluma de pájaro carmesí Vale, aquí ahora supongo Que tendremos que entregar Por supuesto el pájaro A leer el póster Vale, obsequio de este mes Pájaro de la felicidad Estupendo A ver, déjame mirar una cosa ¿Qué pasa si damos una pinza? Me has traído uno de estos Para eso valen los objetos Tráeme siete más Y te compensaré con caramelos riquísimos Vale, por eso nos manda Vale, pues entonces Nos va a ver Esto Me has traído uno de esos Uno, no, dos Vale, tráeme once Y te compensaré con caramelos riquísimos Claro, para esto valen estos objetos Tráeme y te compensaré con cosas deliciosas Vale, o sea que A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Entonces tenemos que dedicarnos A buscar Cosas de estas Bueno, lazos Todo lo que veamos No hay más lazos Vale, o sea que no hay más lazos Calcetín Vale Vale Vamos a... Es que... Vale, parece que nos dan vida Hombre, pues hay que echar un vistazo Valtaría más Estamos nosotros guapos además ahora Como para andar... Bien, 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 bien Estaba claro que tenían que tener alguna utilidad Y que no eran tema de historia Estaba clarísimo 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 Si no, no te dan tantos ¿No hay más? Vale, pues entonces... Vale, podemos entregar lazos No Es que no sé si entregar más Porque si... No Vale, pues a ver Vamos a entregar A ver qué pasa si... Dos Cosas deliciosas ¿A qué se refiere con cosas deliciosas? Bueno, ahora lo sabremos, claro, obviamente A ver que... Ah, picadillo Bueno, vale Vale, está guay Picadillo Mola Además da un mogollón de vida Vale Mola No tiene nada para mirar Vale Y si miramos el picadillo Que da lazos No No hay más que rascar aquí, compis Ya los digo yo Que de momento No hay más que rascar Bueno, pues nada Ya está Vamos a... Vamos a soltar esto Y... Vamos a ver ahora si esto nos... No Vale, la pluma Seguro Ahí vamos La pluma, sí La pluma, sin duda Vale, pues antes de nada Vamos a... La pluma nos lleva afuera además Bueno, pues si nos vamos al salón Vamos al salón Vamos a... Vamos a guardar Justamente Pobre chica desafortunada Indefensa Cuéntame tu historia El pájaro Por supuesto si pedimos una pista Nos va a hablar del pájaro Si la memoria no me falla Has conocido a la princesa Ria Y has visto la jaula vacía que lleva Ella busca lo mismo que tú Yo que... Yo sé lo que es Pero tú te has olvidado Recuerda tu promesa olvidada Esa es tu única pista Tu promesa olvidada Recuerda tu promesa olvidada Curioso No sé a qué se refiere realmente Por supuesto No lo sabemos Mira, octubre Octubre Y de octubre creo que pasamos a julio Qué curioso El pájaro No De acuerdo Te sigo, te sigo amigo Te sigo Te sigo, te sigo ¡Gracias!